Este establecimiento de ambiente acogedor está situado en Playa Car, ofrece acceso al club de playa y por las mañanas sirve desayuno de forma gratuita. Está a unos 500 metros del centro de Playa del Carmen. Los alojamientos del Solmesico B Grande y B Grande tienen aire acondicionado, armario y baño completo con ducha. El Solmesico B Grande y B Grande sirve desayunos. En el centro de la ciudad y en la popular 5ta avenida, situada a 1,5 kilómetros, hay varios sitios para comer, además de bares y locales de ocio nocturno. El establecimiento se encuentra a 5 minutos en coche del ferry de pasajeros a Cozumel, a 12 minutos en coche del famoso club de playa Mamitas y a 50 minutos en coche del aeropuerto internacional de Cancún. Además, organiza excursiones a la Riviera Maya. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.